Bienvenidos a las instalaciones de Insigume para conocer las condiciones del tiempo para el día de hoy jueves 11 de abril como podemos observar en las últimas 24 horas solo tuvimos un evento de lluvia fuerte en el volcán de Pacaya una lluvia que rebasó los 30 milímetros, este es el mapa de lluvia acumulada en los primeros 10 días del mes de abril resalta la lluvia fuerte que hemos tenido en Puerto Barrios, en la parte oeste de Petén y la parte de la cadena volcánica especialmente el volcán de fuego donde en estos primeros 10 días ya se han rebasado los 100 milímetros de lluvia en cuanto a temperaturas mínimas no tenemos mayor problema, hemos estado amaneciendo en el antiplano occidental con temperaturas de 3 a 5 grados, considero que estas temperaturas se continuarán presentando sin embargo en cuanto a temperaturas máximas a partir del día de ayer ya las temperaturas se empezaron a incrementar hacia el fin de semana por lo que fácilmente podríamos alcanzar temperaturas máximas en lo que es el departamento de Petén hacia oriente del país en un rango de 38 a 40 grados de aquí al fin de semana vemos de que la presión atmosférica ha disminuido, tener mucha precaución ya que esta condición favorece a que amanezcamos con áreas de niebla en muchos lugares del territorio nacional y permite también que las temperaturas vayan en ascenso vemos de que del día de ayer hacia el fin de semana predomina el sistema de baja presión un ambiente cálido, húmedo con posibilidad de lluvias en horas de la tarde vemos de que en cuanto a frío no esperamos nada fuerte para el antiplano occidental ya las condiciones están cambiando a condiciones un poco más cálidas sin embargo en cuanto a lluvias tenemos entrada de humedad de la parte del Caribe como de la parte sur del país lo que favorece a que en horas de la tarde puedan presentarse desarrollo de nubosidad con algunas lluvias especialmente de la región sur al centro del país este es nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, para el día viernes y para el día sábado podemos observar que los acumulados de lluvia pronosticados no son tan fuertes pero tenemos que saber que por condiciones locales tenemos humedad en el suelo, más altas temperaturas fácilmente se pueden presentar eventos de lluvia fuerte de corta duración especialmente del sur al centro del país esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día gracias por ver el video y de consequence tenemos executive y que y el y y y